Estamos, gracias a Dios, cumpliendo a cabalidad con algunas anomalías que se nos han presentado en la ejecución de la programación o el cronograma de obra que tenemos actualmente establecido. Pero, como lo mencionó la ingeniera Leslie Tatiana, estamos en este momento en un 30% de obra ejecutada. En cuanto al cronograma o contrato que tenemos establecido. Este terreno siempre tuvo un problema de su nivel freático. ¿Cómo está siendo tratado para que cuando tengamos el marino flinger no se vuelva a presentar? Todo lo estamos trabajando basados en las especificaciones técnicas y en los diseños debidamente aprobados por la entidad contratante y la interventoría. El tema que me pregunta sobre las aguas del Estadio Marino Kringer, que siempre las han padecido y las van a seguir teniendo porque eso es del suelo natural, vienen siendo tratadas de acuerdo a los diseños del sistema de recolección de aguas subterráneas y aguas pluviales correspondientes a los diseños que tenemos planteados en este momento. ¿En un 100% en cuánto avanza la obra? Vuelvo y le repito, en un 100% estamos en este momento llegando, alcanzando un 30% de obra ejecutada. ¿Sí cree que se alcance a entregar en el plazo estipulado? Pues tenemos que atenernos primero a la programación que tenemos establecida en este momento. En el momento en que los diseñadores y los profesionales que estamos revisando el tema de las mayores cantidades de obra ejecutada necesaria pero no contractualmente establecida y sorteamos todas las otras dificultades, estaremos estableciendo una nueva programación de obra con una fecha determinada de finalización y entrega del proyecto. Pero eso, como lo mencionó la ingeniera Leslie Tatiana, corresponde a algo concertado, a algo que tenemos que entregarle a la interventoría y a la entidad contratante para su respectiva aprobación y consideración. En ese momento, cuando eso ocurra, estaremos informándole a todos los medios de comunicación la prórroga que nos dieron o nos den y la fecha en que entregaremos la obra, que es el objetivo principal. La cancha del escenario deportivo tiene un sistema de recolección de aguas lluvias y subterráneas que garantizarán que el Estadio Marino Kringer en su nueva etapa, en su nueva construcción, no obedezca a inundaciones. Es más, está tan optimizado que las aguas lluvias que se generen van a ser reutilizadas en el sistema de riego o irrigación por aspersores de la cancha como escenario deportivo en grama natural tipo Bermuda 419. ¿Estamos hablando del famoso drenaje? Estamos hablando del famoso drenaje. La realidad y el objeto del consorcio marino Kringer es cumplir a cabalidad con el compromiso que hemos adquirido no solo ante la comunidad bonaverense, sino con el litoral pacífico y el país completo a través de nuestro gobierno nacional. Nos hemos encontrado con muchas cimentaciones que de pronto ustedes ahora las pueden ver que nos ha tocado entrar a demoler y a retirar para poder instalar la cimentación de la tribuna occidental que es la tribuna que va a llenar todas las expectativas del nuevo escenario Estadio Marino Kringer para Buenaventura. Mi nombre es Tatiana Esprilla, representante legal del consorcio marino Kringer. Bueno, en materia financiera, hablemos cómo se encuentran los recursos para la finalización de esta obra. Podemos decir que estamos bien en temas de recursos, solamente que la entidad no nos ha girado el total de lo que corresponde a las actas que hemos radicado, pero el compromiso está. Entonces, desde ese punto de vista podemos decir que no tendremos problemas de recursos porque están disponibles y a medida que se vaya avanzando en el tema de giro de recursos, iremos avanzando en la obra porque ese fue el compromiso con la entidad. ¿Inicialmente cuánto se había hablado del costo de esa obra y qué es lo que hace falta? ¿Cuánto es el resalto? Aproximadamente 40 mil millones de pesos y vamos en un 30% de ellos. ¿Se tiene pensado entregar la primera fase en la fecha que se había dicho inicialmente? Hasta ahora técnicamente el cronograma no se ha movido, o sea que podemos decir que a menos de que haya alguna modificación, de hecho, previamente concertada con la entidad y con todos los actores, cambie. Pero hasta ahora el cronograma sigue igual. Es decir que ustedes van a respetar el cronograma como está establecido, pero se tendría que tomar una determinación por parte del contratista para cambiar, por ejemplo, la fecha de entrega teniendo en cuenta cualquier inconveniente que se pueda presentar, por fenómenos naturales, lo que sea. Obviamente, como les explicaba, hay unas condiciones que no son diferentes al contratista, como son la lluvia y otros factores que se presentan en Buenaventura, pero podemos decir que sí, que la hora va a terminar en el lapso de tiempo que pactamos y cuando eso cambie, haremos un previo aviso. Obviamente, les repito, es concertado, no es una decisión unilateral del contratista, es un tema concertado y debe ser aprobado.